Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hoy nos acompaña Andrea Bonilla de la Cornet University que es experta en bioacústica. Bueno, pues yo voy a poner dos unidades, dos hidrófonos que van a estar grabando por un año, en dos puntos hidrófonos, en dos puntos de Antártica. Uno, en el paso del Drake, que es el pasaje que hay, como el espacio que hay entre Latinoamérica y la península Antártica. ¿Por qué escogiste el Drake? Porque muchas especies que son migratorias van a pasar el Drake antes de llegar a la Antártida y muchos barcos también pasan el Drake. Entonces nos pueden dar una buena idea de la cantidad de ruido y de embarcaciones que están pasando esa zona. Además que por la profundidad es beneficioso para nosotros también tener un aparato ahí. Y luego, siguiente. Y el otro es Bransfield Strait, que es entre las islas Shetland del Sur y la península Antártica, como ese estrecho se llama Bransfield. Y es un estrecho que usan mucho los mamíferos marinos. Entonces, pues precisamente por eso queremos poner ahí. ¿Cuánta distancia van a estar entre los dos hidrófonos? ¿Y a qué profundidad lo vas a poner? Kilómetros. Entre los dos hidrófonos va a haber por lo menos una isla. Entonces están completamente separados. Ya, no se va a montar el sonido de ruido como veo. No. Y la profundidad va a estar al menos de 400 metros de la profundidad. Entonces vamos a montar un aparato que tiene unos pesos. Aparte viene una línea, el hidrófono. Ah, bueno. Los pesos, viene una línea, el liberador acústico, que es el que nos va a ayudar a recuperar el aparato en un año. Luego viene otra línea, el hidrófono. Y luego otra línea, una boya. Bien. Oh, genial. Y bueno, ¿graban todo el tiempo? No, porque por la temperatura no podemos grabar todo el tiempo porque se acabarían las baterías muy, muy rápido. Ya. Entonces, lo dejamos grabando en un ciclo de trabajo, que se llama. Y probablemente van a estar grabando como 10 minutos cada hora y media, más o menos. Ah, ok. Sí. Y así garantizamos que vamos a tener un año de datos. ¿Cómo se procesa después la información? Bueno, después de que ya tienes los archivos de audio, utilizas un programa que te hace ver el audio. Entonces generas espectrogramos. Bueno. Los espectrogramos son representaciones gráficas que tienen frecuencia y duración. Entonces, tú puedes ver el sonido como tal. Dependiendo de cuál sea tu frecuencia de interés, puedes modificar el sonido para que tengas mayor claridad en esa frecuencia de baja. Ok. Bueno, dos cosas. La primera es que muy pocos proyectos se hacen durante el invierno antártico. Entonces, muy, muy poca información se tiene a nivel histórico sobre qué pasa en el invierno antártico. Tanto de ruido antropogénico, que esperamos que sea poco porque no hay luz. Pero qué especies de pronto están usando antártica, no lo sabemos. Y qué cantidad de ruido natural. Entonces, si hay terremotos, o si hay deshielo, o si no hay deshielo, o si la cobertura de hielo hace que no haya ningún tipo de ruido de la superficie. ¿Sabes? Como que no haya lluvia, efecto de la lluvia y ese tipo de ruido es diferente. Entonces, queremos saber cómo es el paisaje acústico en el invierno. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Y lo segundo, pues, qué tipo de especies. Resulta que por la tecnología y el desarrollo de la tecnología, ahora hemos tenido acceso a especies que vocalicen en altas frecuencias. Porque vocalizar en altas frecuencias y registrar ese sonido es muy costoso en términos de software y de baterías. Ahora que la tecnología ha avanzado, podemos acceder a ese tipo de frecuencias. Entonces, probablemente vamos a descubrir sonidos de diferentes especies que no conocíamos en el pasado. O diferentes especies que no sabíamos que venían, pero que ahora vamos a poder registrar. Bueno, esto es parte de tu doctorado. Sí. ¿En qué es el doctorado? Pues, mi doctorado en general es bioacústica. Y voy a tratar de describir el paisaje acústico de la Antártida en diferentes puntos. Tengo datos de hace 10 años. Ay, bien. Tengo datos de ahora. Espero tener datos de ahorita. Y tener una serie de datos de estos años. Entonces, la idea es usar toda esa información para ver cómo ha cambiado el paisaje acústico en Antártica. Y cómo podemos utilizar esa información para hacer zonas de marinas protegidas. O cómo podemos ayudar a establecer diferentes regulaciones en Antártica. ¿Y cuando dices ruido antropogénico, ¿es definido por los barcos? Por los humanos, en general, pueden ser motores de barcos, pueden ser helicópteros, por ejemplo. ¿No puede ser para eso? ¿Por qué el sonido ambiental no sonido en el agua? Pero a veces bajan muy cerca al agua. Entonces, el sonido es tan fuerte que alcanza a transmitirse debajo del agua. Y sonidos, motores, embarcaciones de cualquier tamaño, sonares. Y para pesquerías, muchas embarcaciones utilizan sonares especializados. Entonces, esos sonidos también los vamos a tener que captar. Son diferentes categorías. Así como tenemos contaminación límica, podemos tener contaminación de audios. Totalmente. Y eso puede causar que las especies migren diferente o ya no migren. Exacto. Entonces, eso es lo que queremos ver porque tú has estado en una fiesta, ¿verdad? Seguro. Entonces, por ejemplo, tú cuando estás hablando con alguien y estás en una fiesta, tú estás como ¡Hola! ¿Cómo estás? Como gritando, ¿cierto? Eso es algo que tu cuerpo lo hace, digamos, inconscientemente para hacerte entender. Entonces, lo que tú haces para hacerte entender en un ambiente ruidoso es hablar más duro, con mayor potencia y simplificar el mensaje. Claro, para que te entiendan. Para que te entiendan. Lo mismo hacen los animales. Eso se llama efecto del lombano. Entonces, cuando el ambiente está muy, muy lleno de ruido, los animales hacen que los mensajes sean más largos o más cortos, dependiendo. Ok. Y más simples. Entonces, con comparación durante años y diferentes niveles de ruido, podemos saber si los animales, de hecho, están modificando eso. Que es algo, como te digo, inconsciente. Inconsciente, claro. Puede ser que cambien sus rutas de migración si es que hay un sitio con mucho ruido. Claro. Porque, de hecho, hay zonas en las que simplemente no se pueden entender. Hay diferentes tipos de enmascaramiento, se llama eso. Enmascaramiento funcional, quiere decir que te oigo, pero no te puedo entender. Ajá. O sea, yo sé que estás diciéndome algo, pero no te puedo entender. Claro, cuando es mucho ruido. Ajá. Intentas incluso hasta leer los labios. Exacto, pero nada. Entonces, ahí no hay comunicación posible. Los animales tienen que buscar otro lugar donde se puedan escuchar, porque las especies marinas dependen mucho de la comunicación acústica. Ajá. ¿Por qué? Porque después de pocos metros en el agua ya no hay luz, entonces ya no se pueden ver. Necesitan comunicarse de otra manera, entonces depende de la comunicación acústica y comunicación química. Sí, pero monas y demás. Interesante. Pero sobre todo, acústica. Acústica. Ajá. ¿Qué especies de las que están en el agua emiten sonidos? ¿Todas? Todas. ¿Todas? Bueno, hasta el momento se sabe o no se ha descubierto sonidos en tiburones, pero aquí no tenemos tiburones. Ya. Pero sabemos que algunos crustáceos, peces, mamíferos, reptiles producen sonidos. Qué increíble. O sea, de lo que pensábamos que solo las ballenas emiten sonidos, también iríamos a otras especies. Claro. Y de hecho, uno de los sonidos como más persistentes en el océano es el snipping shrimp. Se llama camarón. ¿Grimtree? No, es un tipo de camarón que hace sonido, es como, tú pones un hidrófono en el agua en el Caribe, por ejemplo, y suena como si estuvieras haciendo canguini, maestrina. Ajá. Bien. Porque suena como así, esos son los snipping shrimp. Ah. Entonces, aunque son animales así de pequeñitos, generan sonidos tan fuertes que inundan todo el acústico. Increíble. Increíble. Las tortugas también, las ballenas. Sí. Sí. Se ha descubierto que generan sonido. Lo que no sabemos es cuándo, por qué, cómo. O sea, ese tipo de cosas todavía no las hemos llegado a estudiar porque es algo que es realmente reciente. El estudiante. ¿Existe una forma, o me comentabas del otro día, de que alguien está intentando traducir los sonidos al inglés o al castellano? ¿Existe ese camino? Pues todavía no. No, no, no sé, porque no entendemos mucho cómo la dinámica social, o sea, nosotros no podemos traducir nuestra sociedad a los animales de la misma manera, ¿verdad? Entonces, la comunicación es lo mismo. Tal vez los animales no requieren tener conversaciones o conversaciones complejas de la misma manera que nosotros no queríamos. Pero se saludan, se les piden. Pero se pueden, digamos, podemos saber si alguna llamada indica, venga, que hay comida, o si hay alguna llamada indica un saludo, como atracción, una hembra indicando que es una hembra, o un macho indicando que es un macho, o su tamaño, ese tipo de cosas sí las podríamos llegar a saber. Hasta el momento no se ha podido. Pero, por ejemplo, en delfines ya se sabe que se llaman por sus nombres. O sea, cada individuo tiene un silbido que es su nombre. Entonces, se han hecho experimentos donde ese sonido se genera y solamente ese individuo reacciona. ¿Cuán vieja es la ciencia de la bioacústica? Muy joven. Sí, la bioacústica empieza con sistemas marinos, sobre todo para el desarrollo de herramientas militares, por, ¿sabes?, defensa de sonares y demás. Entonces, es un interés militar el que genera esto. Y eso no es más de 50, 60 años. Es muy, muy joven. Entonces, por eso es que hasta ahora se están desarrollando, se están desarrollando muchas herramientas y también por eso mismo, la bioacústica marina está un poco más desarrollada que la bioacústica terrestre. Ah, mira. Porque, pues, se ha necesitado más y se ha invertido mucho más dinero. Por supuesto. ¿Dónde pueden, los amigos de Ciencia de la Vida Cotidiana, dónde podemos encontrar tus investigaciones, en dónde publicas o en dónde están tus redes sociales para que podamos seguir, Andrea? No tengo redes sociales. No tengo. No tengo redes sociales, pero pueden seguir el centro, el laboratorio en el que partan la escuela. que se llama Caliza Young Center for Conservation by Acoustics. Es de la Cornell University. Y ahí posteamos lo que hacemos y mantenemos como las publicaciones al día. Y si se quieren comunicar directamente conmigo, pues mi correo es nab242.com. Gracias, Andrea. Y bueno, veo que estos videos de Ciencia de la Vida Cotidiana serán los primeros tuyos en internet. Bueno, he participado con otras organizaciones y tengo otras videos de otra índole. Buenísimo, gracias, Andrea, por estar aquí hoy en Ciencia en la Vida Cotidiana. Gracias, Andrea, por acompañarnos el día de hoy en Ciencia en la Vida Cotidiana. Si quieres ver lo que es un hidrófono y cómo se despliega esto en el Mar Antártico, tanto en el Drake como en el Estrecho de Bransfield, dale al botón de suscribirse que va a aparecer el video completito explicando las partes del equipo y cómo se despliega en el Mar Antártico. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana.